hola hola bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de este canal bien señores en este vídeo vamos a hablar de dos cosas importantes la primera sobre la reparación de esta placa base miren esto es una x570 fíjense acá Strix eGaming antes de continuar este vídeo ha sido patrocinado por kifan una tienda online la cual con nuestro código nos ofrece un 50% de descuento en claves de windows y un 66% de descuento en claves de office si necesitas activar tu windows o office te la recomiendo solo debes ingresar a su sitio web que te lo dejo en la descripción del vídeo seleccionar el producto que deseas obtener y da clic en comprar ahora si no estás registrado puedes hacerlo justo aquí clic en añadir el carrito luego ver nuestro carrito y aquí en el resumen de la compra debes dar clic en aplicar código descuento introducimos el código o m50 luego aplicar descuento y ya tenemos nuestro descuento a un 50% solo queda dar clic en tramitar pedido y seleccionar la opción de pagos que más nos convenga tanto tarjeta de crédito como paypal luego nuestra cuenta o nuestra bandeja de correo vamos a tener la llave para la activación solo nos quedaría ir a configuración de windows y en activar windows ahora luego cambiar la clave del producto introducimos la clave que compramos clic en activar y listo ya tenemos nuestro windows original señores porque esta plaga ya está reparada pero quiero enseñarles lo que tenía porque me pareció algo interesante algo que no me había pasado y quiero compartirlos con ustedes rápidamente a ver esta plaga base es de estas que tienen ven led acá que pasan de cpu, diram, boot, vga, es de estas entonces que pasaba cuando luego le conectaba todo la plaga base se me quedaba tiene también acá se me quedaba en 00 código 00 más sin embargo el led que se encendía era el de DRAM señores esto es algo muy raro porque normalmente lo lógico es que si se enciende el led de DRAM por lo menos los códigos caminen porque pasó de cpu a DRAM normalmente cuando acá en este código de acá en este de acá en este cuando esto se queda en 00 es que no está reconociendo el procesador y lo más lógico es que se quede en el led de cpu no en el led de DRAM y entonces eso me parecía muy extraño por eso es que quiero enseñarles el defecto de lo que tenía bueno es era algo yo cuando vi eso que esto se quedaba en 00 y que tenía el led de DRAM dije bueno esto debe ser BIOS evidentemente tiene que haber un conflicto con software algo que tiene que estar tiene que haber un problema con el BIOS entonces miren el video de esta plaga es este de acá ven este de acá este de acá le voy a quitar este disipador para poderles explicar lo que tenía la plaga algo curioso se los comparto por si les pasa a ustedes en algún momento bien déjenme quitar acá para poderles explicar más o menos quédense hasta el final que vamos a ver cosas bien primeramente este es el BIOS señores yo este tipo de BIOS no tiendo ya ni a soldarlo yo lo que hago es que a través de estos pines de estos pines yo tengo un conector que conecto ahí y esto es el programador de BIOS que pasa cuando conecto esto al programador de BIOS que el programador de BIOS no me estaba detectando el integrado no me estaba detectando el integrado no me estaba detectando el integrado algo muy raro que no me esté detectando el integrado bueno cuando a mí me ha pasado eso por si les pasa a ustedes en algunas ocasiones he tenido por ejemplo corto en la pata 8 cuando uno tiene corto en la pata 8 por supuesto que cuando conectas el adaptador acá ese voltaje va a ir a tierra y no te lo reconoce y dije bueno voy a medir los pines del BIOS para comprobar si hay algún corto o algo por la razón por la cual no me está reconociendo el BIOS entonces nada medí fui directamente al pin de BCC pin 8 y no tenía corto seguí midiendo las patas señores y cuando mido este pin de acá que ahora se lo voy a mostrar este pin de acá déjenme ver si se lo puedo mostrar con el microscopio un momentico porque no me acuerdo bien si era el pin 8 a ver vamos acá vamos a buscar acá un momento aquí tenemos el video déjenme alejar esto un poquito para que ustedes lo puedan ver un poco mejor a ver un poquito un segundo aquí está miren este es el video este es el video señores cuando yo revisé a ver si mal no recuerdo era el pin es que esto ya lo reparé era este pin miren el pin 5 de este video el pin 5 me daba 17 ohm con respecto a tierra señores miren este pin de acá este pin de acá me daba 17 ohm con respecto a tierra y por esa razón era que bueno ya esto lo puedo quitar puedo detener la grabación porque al final lo que quería enseñarles era el pin 5 bien y creo que la cámara acá está bastante bien bien señores nada cuando mido el pin 5 tenía 17 ohm con respecto a tierra y dije bueno esto puede ser el integrado como tal el integrado del BIOS como tal o algo que está conectado a ese pin cuando revisé fui revisando a donde iba el pin 5 iba por aquí revisé la calle iba a esta resistencia de acá señores a esta resistencia de acá ven es una resistencia creo de muy bajo mía creo que es de 1 ohm o 0 ohm y a la salida de la resistencia va conectado este integrado señores este integrado es un integrado que dice BIOS encima si no me equivoco este integrado es el que hace posible que cuando usted conecte una memoria por acá y le da al botón puede afrochar el video a través de la memoria bueno para no hacerles el cuento largo el problema era el integrado cuando yo levanté el integrado se fueron los 17 ohm nada entonces ya lo que hice lógicamente fue sustituir el integrado y ya la placa está funcionando perfectamente entonces nada quería compartirles en primera instancia ese defecto que me pareció un poco raro el tema de abordarlo porque no me había pasado que es integrado con un corto ahí y fíjense como fui encontrando el problema primero lo sospechoso era que se quedaran el 0-0 y sin embargo el LED estuviera en DRAM por eso fui a BIOS y por eso di con el problema bien ahora el segundo tema hablar en este video señores muchos de ustedes a veces me preguntan que donde consigo los WebView que como resuelvo los WebView bien les voy a explicar sencillamente muchos de los WebView en su gran mayoría todos los modernos que ustedes ven yo tengo que pagarlos yo los pago muchos de ustedes lo saben porque a veces se han puesto en contacto conmigo y uno que otro le he podido resolver porque tengo que pagarlos a una persona bien el tema es que he dado un acuerdo con esta persona para poder poner todos los WebView todos estos modernos que no hay en ningún lado en ninguna página WebView que no existen van a estar en la página Electrogenio van a estar ahí señor este proyecto poco a poco se van a ir subiendo todos esos WebView van a estar en la página Electrogenio primeramente vamos a empezar con los WebView de plaga base y luego se agregarán los de tarjeta gráfica los de portátiles pero por el momento vamos a empezar a agregar los de tarjeta gráfica digo los de plaga base que pasa con estos señores que normalmente esos WebView en primera instancia me los vendían a mi bastante caro entonces he llegado a un acuerdo con esa persona para tratar de hacer un método de suscripción que es lo más es decir lo más conveniente para ustedes porque un método de suscripción señores porque no habría que pagar WebView les voy a explicar más o menos lo que está en proyecto aquí en la computadora que ya casi está haciéndose ahora se los explico miren este es la web vamos a un momentico esta es la web bien ahí está grabando si está grabando miren la página principal va a ser esta por ahora lo que tenemos es los WebView de las distintas marcas señores las marcas que se pueden conseguir hasta ahora son estas que están acá las otras son marcas muy complicadas que no aparecen los WebView bien por ejemplo usted entra en esta marca aquí abajo va a tener aquí les explico todos los WebView si se dan cuenta los WebView que hay aquí fíjense estos WebView señores no los van a encontrar en ningún lugar estos son WebView muy modernos que no van a estar en ninguna página por ahí esto es exclusivo que va a estar en Electrogenio por supuesto va a tener un buscador si usted busca ahí les muestro ven va a tener un buscador entonces que 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 cosa ustedes pueden comprar cada WebView uno por uno pueden comprar uno por uno WebView pero si se dan cuenta el precio que me están exigiendo que ponga es un poco caro es un poco caro entonces ¿cuál es la opción más recomendable? lo más recomendable sería señores el tema de las suscripciones como le dije ven aquí abajo van a tener el precio de las suscripciones y los detalles de las suscripciones es preferible pagar una suscripción por ejemplo semanal de 20 euros donde usted pueda descargar varios WebView es decir aquí va a tener un límite de descarga de WebView de dos WebView diarios es el límite que me exigen pero bueno dos WebView diarios una semana es mucho mejor que pagar uno por uno en 15 dólares bien entonces nada quería mostrarles esto la página aún no está completa todavía faltan detalles faltan agregar muchos WebView también va a tener soporte si buscan un WebView de esta marca que no esté en la tienda como tal pueden solicitarlo y se va a hacer lo posible por subirlo a la Web como tal bueno nada espero que le haya sido útil este video no olviden suscribirse y darle like hasta la próxima